¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Pinche gente! Soy el élfico y estoy otra vez ¡A la madre! Se me está quemando el pasto ¡Ah! Ahí he puesto seis vallas Se quemaron todo Tendría que poner de piedra ¡Oh my God! Bueno, otra vez volvemos Estamos a continuar con los caminos Vamos a hacer el pueblo número uno Ese que está allá Y voy a continuar aquí del otro lado de la montaña saliendo Voy a hacer un camino Voy a seguir más o menos en la misma dinámica que seguí con el que tengo acá de piedra Voy a utilizar tierra normal Vamos a utilizar con la pala vamos a darle clic derecho para hacer caminos un camino de tierra toda la vida que ya era hecho la edad así se hace el camino y lo vamos a combinar con un poco de madera que es me gusta combinarlo con la madera que es de aquí de la zona donde se está trabajando se está haciendo de noche y me conviene irme a dormir bueno voy a poner las bases igual yo creo que la salida la voy a hacer un poco combinado con piedra pero por lo pronto voy a hacer lo demás ok para esto aquí se supone que es de su vida bueno aquí está alto yo lo que hago es así igual como voy cerrando acá con las piernas agarrándome aquí luego tiro un algo así luego aquí tiro otro así y luego aquí otro así ya esto da una sensación como que wey que pedo y luego le metes aquí un poquito de maderita incluso acá también ya no tiene madera y se ve se ve medio cool ¿no? creo 1, 2, 3 4 entonces aquí debería ser ya un escalón en realidad aquí escalón 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 y luego así desde acá ok entonces aquí sería hasta aquí llega el camino luego así y luego aquí 1, 2, 3 aquí aquí 1, 2, 3, 4 sigue igual hasta aquí se me reventó la pala voy a hacer otra aquí van a volar las palas y aquí 1, 2, 3 pues igual ya sería que para hasta acá ¿no? porque vas bajas este es el tercero este es el tercero este es el tercero este es el tercero así es que no se puede quitar el pasto el pasto ¿verdad? este es el tercero aquí luego 1, 2 continuo hasta aquí y aquí quito el tercero también igual queda más largo 1, 2, 3 1, 2, 3 que quede el espacio ese de la orilla ok vamos a hacer este ejemplo ¿no? este entonces quito uno quito otro quito otro quito otro quito otro quito otro 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 ahora que puedo hacer por ejemplo aquí este bloque como ya no está rodeado por la forma de que crece el zacate es de que tengo tierra tengo estoy explicando algo aquí por ejemplo aquí tienes tierra para que esta tierra se llene de zacate para que crezca el zacate sobre tiene que tener zacate al menos en alguno de sus lados izquierda derecha arriba abajo por ejemplo aquí si éste no tiene los lados y no tiene porque es camino no va a crecer zacate y va a quedar así y eso es algo de lo que buscamos también aquí podemos hacer por ejemplo meter esto aquí igual tierra estamos más así otra tierra los caminillos para que crezca un poco la tierra que vamos a estar también puedo meter hojas pero eso ya es como que tú más todavía no todavía no es momento de hojas ah ah y vamos a continuar continuando a ver puedo meter también un poco de madera ah vamos a hacer todo camino y aquí y luego va a dar vuelta aquí vamos a incorporarse en esta línea muy bien y puedo meter tierra por aquí tierra por acá quiero crecer el sacato aquí también y luego tenemos un escalón otro tierra y así ya tienes un camino más o menos chido aquí tenemos otra madera aquí más escalones voy a hacer más escalones aquí uno o sea lo que debe destacar aquí es el camino de este que se hace con la pala no sé ni cómo se llama también puedes tener pedazos verdes vamos a poner las antorchas a los lados y me están estorbando aquí antorcha etc ahí está bien aquí también aquí también entonces ok araña pues así ¿no? voy a terminar hacer todo esto y ahorita vamos para hacer un poco de decoración vale vale ok voy a matar arañas por mientras también jajaja no dios hijo de puta muero casi muero qué pedo plebes pues ya me vente a esta madre camino al final de cuentas me arrepentí un poco lo que quería hacer y al final solo lo deje así camino completo con camino de pala obvio una que otra este maderita ahí parte de esto la escalera le metí estas ¿cómo se llaman? las hojas las hojas del árbol ya hice aquí todo esquineado ya puse esta madre para que no se me queme nada este es un arbustito así no se quema creo que sí mejor así nomás y ahora lo que voy a hacer es como un poco decorar los lados no tengo polvo de hueso tengo vallas y tengo hojas de abeto primero voy a poner yo creo que las vallas igual las pongo por aquí no así más o menos se ponen separadas un poco luego luego lo hago así aquí luego lo hago así aquí por acá aquí ya creció esta pasto lo quito a ver si me alcanza y así me alcanza y así no vamos decorando por los lados igual dejo estar justo ese vamos 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 come on ya no está nada una sensación de protección y el camino pues toma más forma se ve más real se ve más real se me acabaron las vallas ahora para que no se pueden servir las hojas de abeto vamos a hacer mini arbustitos a los lados vamos 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 a poner más luz aquí vamos a poner luces así y por ejemplo un arbusto puede estar aquí va a ser camino también por más que quiero que quede acá el paso un arbustito un arbustito no hombre ya no me gusta tanto a ver ligeras así nomás hago así ahora para que también hay aquí puede salir también para delinear un poco el camino así vamos a poner aquí voy a ocupar antor ya ser más vallas vaya 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 todo bien todo correcto aquí ponemos otra aquí también ponemos más vallas me gusta tanto que se pegue ahí pero ahí está igual no se ve tan no está gustando ok voy a poner el agua ahí la antorcha aquí antorcha 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 que no es estas antorcha que no lo quieren como el are ahhhh como el abogado un arbusto por aquí te que se muestran otra Otro arbustito aquí, aquí. Los arbustos, creo que me van a faltar hojas, bueno, así agarran la idea. Pinche zombis. Me traen Lázaro, ahorita me voy a explotar un pinche creeper. Corre, 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 corre. No mames vienen súper cerca. Se vinieron un chingo. ¿De dónde se vieron tantos? Juega nivel 30 aquí. Oh my. Más. 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 Tiene un piche. Si. Pégale. ¿Y esto por qué no se quema? Listo Ok, estamos poniendo Decoración extra con un polvo de hueso Nos queda algo así Nomás quitamos los excesos Con el polvo de hueso pues ya saca florecitas Saca pasto más alto Ya no se mira tan Tan sin vía Algo así, aquí también Ya me quedé sin hueso No me dieron hueso esos escaletos Necesito conseguir Hacer más vallas Y necesito más de esto Y ya, porque nunca estaría terminado El caminito este Me gustaría más árboles aquí Creo que estoy como tupido Vamos a ver Vamos a ver cómo se ve desde arriba Que corte este arbolito Vamos ¡Ah! Vamos Vamos Se ve bien chingando desde aquí todo Y no más El túnel Regresa a la montaña esa Sigue por ahí Y luego hasta allá Ahí no más Está agarrando forma este mundo ya Qué chingo Y pues Ya tengo camino al primer pueblo Voy a poner algunos carteles Y terminar de hacer esa madre Poner Arbustos Y más vallas Iluminar bien Y ya queda el putazo En el siguiente video A ver qué se me ocurre hacer Más construcciones así Quiero hacer otro camino Pero se va a hacer más largo Es súper largo este camino Primero yo creo que voy a trazar la ruta Que quiero hacer hacia el norte Para llegar más rápido Vamos a encontrar los caminos correctos Hacia el mundo del coral Y Pues a ver cómo sale Que está para aquella dirección Hacia allá está Hacia allá Bonitas las nubes Me encantan Me parece haber un movimiento Digo no Pues voy a bajar Con esta vista Ve nomás Qué delicia Vamos a hacer En este pueblo Una barrera Y vamos a protegerlo Porque va a ser nuestra primera protección Luego el camino que llevas allá Hacia el desierto Y luego el coral Pues en el desierto hacemos otra Hacia el sur A aquel lado Hay otro pueblo Y aquí Hay un pueblo Atravizando sus bosques Hay uno Habeto eso No, estos son abetos A ver Si, estos son abetos Y aquí son dark folk Y aquí son abos Y aquí son abones